¿Pasó algo? Nada. No lo jodas, mirá que le debemos mucha guita a ese jabón, ¿eh? Lo trato mejor de lo que vos creés. Vení para acá. ¿Qué querés decir con eso? Nada. ¿Seguro que nada? Muy bien. Yo mismo lo agarro un tal. Dale, déjame trabajar, papá. ¿Todo bien, Petrela? Sí, lo que pasa es que las hojas atascan el desagüe. Es que acá en el fondo hay mucha basura. ¿Y usted tiene alguna novedad para mí? ¿En eso estoy? Ah, en eso está. Bueno, la semana que viene me llega una guita y... Además está lo de la peña, ¿no? Ah, la peña. Artista. ¿Con mi mujer todo bien? Sí, ¿por qué? No, por nada. Me pareció que pasa algo. No pasa nada. No, si no pasa nada. Está todo ok. Está todo ok. No pasa nada. ¿Ya arreglaré todo? Sí. ¿Sí? ¿Se pidió la cuota? ¿No? Buenas. ¿Qué tal? ¿Mi hermano? Ahora se lo busco. ¿Y vos a usted? Llévalo a la T. Emilia, si no me molestia, me he pensado comer alguito. Sí, sí, sí. Vino mi hermano. Póngale cubierto porque se queda comer, ¿eh? Como siempre. ¿Qué tal? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Decí, decí, no queré. Que no queré. Decí. Decí. No queré, no queré. No queré. No queré. Sí, sí, sí. No queré, no queré. 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 ¿Y vos qué haces acá? Te arreglan unas cosas Y usted trajo la plata, Felipe Vamos Estoy preguntando si trajo ¿Qué mierda estabas haciendo en lo de Petrila? ¿Qué estabas haciendo? Estaba acostada con Petrila Pero decime, ¿qué estabas haciendo? Estaba limpiando la pieza que debía estar haciendo ¿Y de cuándo le limpiás la pieza? Además, ¿por qué estaba medio en bola? ¿Qué sé yo? Preguntale a él Pero decime, ¿por qué me tengo que bancar que esté en una pieza con un tipo que está medio en bola? No te banquéis nada Pagale lo que le debemos y no te banquemos nada Así que si no le pago me tengo que bancar lo que venga Sí, algo así O también te lo tenés que bancar Para que me canse ¡No te banquéis! ¡No te banquéis! Y tenés los esposos Ay, me cago en la puta madre ¿Qué pasa? Nada, que el hermano de Petrila está metido ahí en la pieza ¿Y cómo habrá entrado? Qué sé yo, no soy la madre de Petrila Sí, la verdad lo sabe Pero es que puta que es que esto es un hotel Él no puede andar repartiendo la llave de mi casa a cualquiera No es tu casa No es tu casa Hasta que no la pagues no es tu casa, es de él ¿Qué te pasa a vos que lo defendes a él en vez de defenderme a mí? Yo no defiendo a nadie Los dos me tienen harta ¿Usted cree que su marido sospechaba de su relación con su amante? A veces me parecía ¿Y por eso pensó en matarlo? No lo pensé Lo maté Hay que limpiar acá, Emilia Con toda esta mugre que hay Su marido no va a creer que usted viene para eso Encima quiere que le limpie Bueno, bueno Por lo menos una barridita, che Déjese de joder, Petrila Llegó la cuenta de la luz y mi marido no tiene plata A ver Mire para otro lado Toma esto Me alcanza el color Cuando la veo de nuevo Dígame, dígame, dígame Dígame ¿Y usted por qué seguía con Petrila? ¿Qué era para usted? ¿Su amante? Nada, no era nada ¿Y usted sigue diciendo que su marido no sabía nada? No sabía No quería saber Le dije que ponga los cubiertos para mi hermano Con lo que come usted y su hermano Yo ya habría podido pagarle la deuda Usted paga la deuda de otra manera La veo luego ¿Quién puede verla luego? Usted no me descontó ni una cuota No quiero nada Su marido nos dio a nosotros Mi marido pregunta mucho por ti Ya te traes los cubiertos ¿Qué, che, pasa algo con la chuca? Perdóname, a ver si yo entiendo ¿Qué quiere decir que vos te la llevas a la mina a tu pieza Y el marido ahí al lado? ¿Dónde cree que la lleve? Fiki, ¿y si el marido te agarra? No, si te agarra No tenés miedo que te agarre ¿Y si te quiere cortar los huevos el tipo? No, no se da cuenta de nada el marido Pero el beso si lo tengo No, no se da cuenta siempre Se dan cuenta siempre ¿Sabés qué? No se entera El que no se quiere enterar no se entera No se cree que hoy se va a enterar A no ser que se lo cuente vos Vos cuídate Es que Este hombre, Miguel Petriella Él sabía que usted y el hermano eran amantes Porque Petriella le habrá dicho algo seguramente Se la iba a aguantar Eso le molestaba mucho a usted Sí